Es una condesa polaca. Quiero que estés conmigo. Yo sí sé quién es ese hombre. Profesor Eza, lo conoce. Que nos amemos siempre. Mucho gusto. Y soy de Prunz y Skiav. Gonzalo Mejía, el precursor de la aviación comercial en Latinoamérica, de la propulsión en la navegación por los ríos, constructor de carreteras, teatros y fundador de grandes empresas. Yo soy Gonzalo Mejía. Se enamora de una condesa polaca. ¿Y si te dijera que te cases conmigo? Entiéndelo de una buena vez, Isolda. Fui muy clara contigo cuando te hablé de la idea de conseguirte una persona que estuviese a tu altura. Lamento que tengas que seguir tu camino por tierra. Tu estilo estará siempre ligado al progreso y al estar de las personas que viven y mirar aquí. Pronto volveré para estar ahí contigo. Qué ridícula es la de este plebeyo. ¿Gonzalo? Suelda, ¿cómo estás? Me llevarás en ti, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años. Carlos Fernández, Geraldine Zivik, Mariana Fernández, Aldemar Correa, Gonzalo Vivanco y como invitado especial, Sebastián Yatra. Quiero que nunca olvides. Me llevarás en ti, la película. Que tu sombra es la mía. Estreno octubre 24.